Una noticia, dos diarios, una verdad y una mentira. Presupuesto estatal deja de depender del petróleo. Diario El Telégrafo. El presupuesto general del Estado continúa bajo el dominio del petróleo. Diario Hoy. Sobre la misma noticia, dos visiones. Una de ellas, falsa. El diario Hoy, del nuevo presidente de la CIP, acomodó su titular. Se lo inventó porque lo que se escribió en sus páginas no es verdad. La afirmación que los ingresos petroleros siguen dominando el presupuesto es falsa. Porque el 40% del presupuesto general del Estado corresponde a las recaudaciones tributarias. Y un 15% a los ingresos petroleros. El resto se reparte entre ingresos no tributarios, excedentes de las empresas públicas y financiamiento externo. Tenemos entonces que de los dos diarios que trataron la misma noticia, Diario Hoy, el periódico del nuevo presidente de la CIP, es el que miente. Porque Diario El Telégrafo dice la verdad. El presupuesto general del Estado continúa bajo el dominio del petróleo. Diario Hoy. Mentira comprobada.